Las mujeres me corrieron, usted. Pero se lleva las naranjas, así no se vale. Me corrieron. Es levantando la cortina. ¿Apasionar o apasionar? Hay que ablandar esas piedras. Aquí no hay sentadero. Aquí le tengo preparado. Elías, no veo un poco panda a la cámara. Hola. No veo un poco panda a la cámara. Vamos a ver. Ah, sí, está bien. Uy, bailó usted. ¿Cómo la quiere usted? ¿Con tajín o sin tajín? Ya, quiero probar eso. Aquí está la suya, Karin. Ya, pay water. Ah, pues, Andrea le va a pelar la naranja. A ver si tiene... Le voy a aguantar la de la... Porque como yo me voy a comer una, pero que la pela la Andrea, ¿verdad? Ajá. Se la pela usted. Vamos a ver. Yo creo que se me sale un poquito de... Vamos a ir con Andrea. Sin hacerle chiras usted. Sí, sin nervios. Sí, sin hacerle chiras. Mientras que Andrea pela la naranja, yo le voy a entregar esta a la Karen para que se la coma. Y usted va a agarrar la cámara. Y yo voy a agarrar la cámara. Mire qué bonito usted. Gracias. Va, y compartan ustedes y repartan y que les toca la buena parte por ahí. Bueno, estamos en la finca de... ¿Cuál es su apellido usted? Campo. Bueno, estamos en la finca de Los Herreras. Eso sí. Primero Dios. Que nos vaya bien y que no nos saquen en carrera de aquí. Porque lo hemos metido a esta mierda. Y olor a pescado. Hágase para allá, mire un poquito, porque viera que me está costando el desenfoque. Sí, hace para allá. Así es, así es de que gracias allí a... Ay, usted me está llegando un olor. Ay, es puro chimbolito frito. ¿Verdad que sí, verdad? Mire que son ricos los chimbolitos. Le matan el saborcito. Y por ahí hemos dejado a los muchachones haciendo, oiga bien. Miren. ¿Qué están los otros disfrutando? No, ya les vamos a llevar. ¡Señor! La pesa. Un pequeño error. Ahí de vez en cuando. Ya, al final va a ser eso, pero usted va a llegar a... Mire usted que... ¡Ella se caza! Se va a cazar el niño. Pues los cazamos y ya, puy. ¿Quién dijo miedo? Y se cayó. ¿Quién dijo miedo, puy? Se va a cazar, mi amigo, se va a cazar el niño. ¿Quién dijo miedo? Nos podemos cazar un niño, otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Entre y otro, y otro, y otro, y otra. ¿Quién dijo miedo, puy? Siempre y cuando se pueda. Pero yo cazamos. ¿Qué dice? Terminamos de lo a comer. Pues sí. Pero ese es pelado ahí por Andrea. Veo más, porque... Vamos a llevarle a los... Sí. Este es que se termine la... ¿No se llama? La naranja Karen. Y... ¿Qué dicen? Si caminamos y allá, pues, pelamos las otras y les damos a los muchachones. ¿Ahorita? Sí. Allá voy a pelar yo las otras. Yo me voy a encargar. Ustedes se van a encargar de prepararlas. Yo las voy a pelar. Las naranjas y las uvas en el aire se maduran. Los amores que se quieren desde lejos se saludan. Mire. Oiga, ahí va la otra. Usted sabe que en el centro de la mar... Suspiraba una ballena. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va la ni Elena. No, no, no. Así no es. Así no es. En el centro de la mar. Suspiraba, ustedes ya saben. Oiga, que ellos están alegres. Suspiraba una chiltota. ¿Qué? Suspiraba una chiltota. ¿Así se llama un pajarito? Chiltota, sí. Es amarillo en la gorila del cabrón. No, en el centro de la mar. Sí. Allí suspiraba. Pero la chiltota no está ahí. Se andaba ahogando usted y cayó. Ay, pobrecita la chiltota. Y en cada suspiro decía. Chiltota, chiltota. Ay, qué triste está mi cipota. Se quedaron en suspenso. Continuamos. Podemos continuar. Panza adelante. Panza adelante. Vámonos. Mire que le saco hasta unos brincos a esos amigos que están viendo la pantalla. Porque como queda en suspenso y después está el grito. Y como su servidor acá habla muy despacito. Ah, sí. Sí. Y grita despacio también por donde las azules. ¿Quién? Sí, ya hoy, ya Elias cuando pido, pego un grito y no sea por algo así. Creo que siempre me va a asustar. No, hombre. Mire, yo le quiero poner la protección porque... No, no, no. No, no. Espérate acá. Elias, ¿será que puedo hacer este...? Oye, oye, oye. Dice que... Mire este... Venga este, venga Marilo. ¿A quién se parece así como está ahí? Vamos a ver si le parece. Oye, oye. Mire, vea que algo le parece a su hermano. Algo le parece. Pero la protección que tiene el casco es la que le va a ayudar. Pues sí, que me decía Jensi que podía hacer qué dice. Un comercial. Sí, hombre. Permítame la guitarra entonces. Entonces vámonos. No, no, no. La guitarra va. Sí, pero vámonos que llegue aquí. ¡Ay, los trae! Señores y señoras. Les presento. Si ustedes se han complicado su vida buscando una linda mascota, ya su solución está suelta. Aquí están. El que a usted le guste puede llevar. Leopardos. Gratito. Ay, qué bonita criaturita. Mire este, me voy a ver todos los ojitos. Ninguno. Es como cenizito porque no es blanco. No. Ay, qué lindo. Sí, están aquí. Así que cuando quiera uno ya saben aquí están. ¿Todos son varones? Dos y dos. Dos y dos. El que quiere un varón también tiene que ir a la hembre. El que quiere una gata o un gato. ¿Quieres ser crianza? Mira, eso no le duelen las patillas, mire. Le han desparramado. Dios mío. Le voy a lavar las manos porque esto es un gato. Vaya, lavar las manos pues. Bueno, yo dije que iba a pelar las naranjas para usted. Sé que ya me comprometí. Ya. ¿Le traemos naranjas muchas? Naranjas le damos a fuera. Ven yo metiendo las manos y vos me quitas algo a calvo. Sí, somos buena onda. ¿Cuál era mi naranja usted? Esta es, no le hemos echado cajín. ¿Y esta de quién era? Ay, ya, ya. Fracaso ya. ¿Qué te toma? ¿Qué todo? ¡Venga, Arcilio! Vamos a pelar las naranjas allí con... Bueno, las voy a pelar yo y ustedes las van a... Venga, Arcilio. Venga a la cámara. Ah, yo voy a tener la cámara. Sí, usted va a tener la recámara. La recámara. Ajá. No te ponen eso. No, es una cámara. Ahora sí voy a tener que comprar aquí, lo... Esperen. Lo voy a hacer para cuá. ¿Para cuá? Ese es chile, ¿cómo se llama? Tajín. Tajín. Pero eso lo has comprado, Oscar. Yo lo he traído, miren, pero... Vamos a hacer una apuesta con... ¿Quién quiere que hagamos una apuesta? A ver, ¿quién pelea más rápido una naranja? Usted lo gana. ¿Qué dicen? Van a contar su gusto, José. ¿Con quién? ¿Con un grano o con? No, así. Que la termine con ustedes, con cualquiera de ustedes. Ah, o sea que a los dos al mismo tiempo. Quiero ver cómo es tu navaja que da de esas mismas. No, tiene... Bueno, con cualquiera, dije, va. Pero si esta mujer quiere entrar primero... La que va andando tiene cerruchito. El señor no funciona. Tiene cerruchito, Lee. ¿Con el cuchillo, pues? ¿Por qué? ¿Quién anda una navaja que no... Los dos, la anda. Los dos. ¿No tiene cerrucho? No. Cerrucho. Cerrucho. Él está a tocar pintiro. Porque soy el que la clava. Vamos a ir ahí, pues. Firme. Arranca la competencia. A la puerta. Uno. Vamos cortando los dedos. Hoy, hoy, hoy. Uno, dos, tres. Que comiencen. Ya. Ay, mi vida. Ya le ganaron ya. No me lian. Él es una máquina. Tengan compasión por... ¿Cómo va a creer, no? Pero que no le quita ni un cuerito. Vaya, está bueno. Ya le quito ya. Lo normal usted. Qué tensión. Ni un cuerito. Qué tensión. Vaya, ya tengo un punto a favor ya. Uy, ya vi. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Un pequeño arrastro. Hoy, hoy, cura. Ay, hoy, hoy. Hoy, hoy. Mirada. ¿Usted me llamó? Sí. ¿Usted me llamó? Ganamos. La jugué, podemos. Le gané, le gané. Pero le... Ay, tenemos una. ¿Cuál está más mejor? No, pero... Ya la cambió el día. Va, tiene un punto a favor. ¿Y la otra vuelta? Y la voy, voy con otra. Vamos, ¿qué? Ay, hoy, hoy. Dale, hoy, hoy. Vos puedes, hoy. Y ya que todo el día de aquí, andás aquí. Cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos, hoy. Hoy, hoy, hoy. No te van a dar los dedos, Karen. Pues, rápido. Mire, yo pego unos navajos en pan ustedes. Mira aquí. Qué barbaridad. Ya vamos a calificar ellos también, oye. Ajá. Vamos, Juan. Ay, hoy, hoy. Me lo hagan. La mitad. Dale, dale, dale. La mitad le quita el sol. No, dale. Dale. Mierda usted. Pero usted, mire, pues. Está más calificada. Está más o menos la mía. Vea, usted, mire, pues. Estas mujeres son barbas. Quiero ver, Karen. Me han batizado, sí. Ajá. No, vea, de un solo. Quiero ver que tenía el descorso de oligas. Ahí está. Quedó abajo. Y mire, quedó todavía con cáscara y todo eso. Así que le ganamos. ¿Cuál está más bonita? Las hoy hoy. Porque la mía está de la fruta ahí. Así que le ganamos las hoy hoy. Hoy hoy. Con la llave amarilla. A próximo porque Elías. Hola. Ya. Le quiero una recortada. Por ahí y seguimos pelando las naranjas. Así es. Porque les vamos a dar. Vamos a ver si gana Marilu o Elías. En el otro video. En el próximo. Nos vemos en el próximo.